Muy buenas tardes, buen día, nos encontramos acá todavía en baños y este es el palacio del golf Aquí pues estamos haciendo un pequeño reportaje en donde se encuentran algunas joyas muy preciosas Bañadas en oro por supuesto, 18 quilates y vienen procedentes de el Brasil, de las Amazonas Entonces vamos a estar conversando con Luis, su propia teatro, para que podamos saber un poquito más acerca de estas joyas que tenemos ¿Qué tal Luis? A ver si nos comparte un poquito acerca de las joyas que tiene aquí en su lugar de comercialización, aquí en baños Mira, como les estaba explicando, es una joya laminada en oro de 18 quilates que son exportadas de Brasil En este caso nosotros nos vienen a la mercadería los fabricantes y nosotros para poder sacar la mercadería ponemos los precios más cómodos para que el cliente vaya a hacer su fecha Igualmente con la joya de la calidad que tiene en cada artículo Así que allá en Brasil las tallan y las confeccionan y se las mandan a ustedes Sí, ahí mismo le hacen el proceso del baño Simplemente nosotros es que nos vienen a dejar acá en Ecuador Especialmente en Quito, en la capital del Ecuador Ok, ¿tienen varias sucursales entonces? Sí, lo que tenemos es dos sucursales, una en Ambato y la otra es ahorita que estamos aquí en Banos Son dos sucursales, pero somos asociados con mi hermana en este caso O su hermana y usted, ok Este es entonces un negocio de familia Sí, exacto Y la casa del, ¿cómo le llama a usted? La casa del, del, del Golfi El Palacio del Golfi El Palacio del Golfi, claro Ah, ya Y en este caso la otra sucursal que tiene mi hermana se llama el, ¿cómo es? Sueño Dorado Sueño Dorado, ah bueno, por el oro Claro Qué interesante Y bueno, y veo que estaban celebrando a todo, a todo dar el San Valentín, el mes de febrero Sí pudieron hacer muchas ventas con las ollas en ese entonces En este caso, como es una joya súper económica El, 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 las ventas estaban excelentes, como decir, a la comparación del otro año Pero igualmente, estábamos haciendo una promoción por la compra de un, un jueguito, una casita Para que no haya clientes en este fecho, que pase un feliz día del amor y de la amistad Es interesante Bueno Luis, le agradecemos de verdad el que nos haya permitido hacer este pequeño reportaje Estamos aquí desde Banos, en el Palacio del Golfi, aquí en Banos Así que, si usted va a estar en esta área, en esta localidad de Banos, en Ecuador Ya sabe, pásase por acá Y va a poder ver las joyas bien preciosas que tiene aquí en el Palacio del Golfi Con su propietario, el señor Luis Bueno, un saludo al extranjero Luis, y nos despedimos ¡Gracias!